Después de las declaraciones de Julián Gil, en donde afirmaba que una relación solo es de dos y no de tres, la madre de Marjorie de Sousa fue expuesta como la posible culpable de su separación, pero es la propia Marjorie quien ha salido en defensa de su madre. Marjorie de Sousa aceptó públicamente que terminó su romance con Julián Gil a unos meses del nacimiento de su hijo Matías, y enfrenta un proceso legal en contra de su expareja, el cual en una recién entrevista afirmó que una relación no es de tres. Ahora Marjorie es quien salió en defensa de su mamá, luego de que la tacharán como la responsable del rompimiento. De acuerdo con Agencia México, la actriz visitó Televisa San Ángel para participar en un programa especial con motivo del Día de las Madres, y ahí fue cuestionada acerca de los chismes que acusan a su mamá, María Gloria Rivas, de ser la culpable de su separación. Ante esto Marjorie de Sousa dijo, Yo honestamente aprendo mucho cada día de mi hijo, me sigo estrenando, y tengo la mejor mano a mi lado, que se llama Gloria, mi mamá, que dejó todo por mi hermano, y por mí, y yo creo que es un gran ejemplo de valor, de amor, de unión, de familia, y tengo la dicha de contar con ella en este momento, y me ayuda muchísimo con mi hijo, así que que mejor se puede pedir. Después termino con las siguientes palabras. Yo creo que lo principal aquí es, que se les olvida que somos seres humanos, no nos levantamos así de guapas, nos encantaría, pero no, tenemos muchos defectos, como todos ustedes, lo único es que nuestra vida está expuesta a las cámaras, y al dedo de muchas personas que se creen Dios. Suscríbete para más videos. Suscríbete para más videos.